El Jorah Dilber Parkway Trail es larguísimo, son 45 millas, entonces hay como que muchos sitios para explorar y descubrir y llevar a tus niños y a tu familia. Mi nombre es Ibis García, soy una profesora asistente en la Universidad de Utah. Mi investigación acerca de los activos comunitarios y cómo se pueden usar para hacer sitios que sean más agradables para los residentes. Entonces es importante que la comunidad latina que ya sabe, ayude a promover este sitio como un lugar que la comunidad latina puede disfrutar. Mi gente latina, quiero que tomen una encuesta y esta encuesta es muy, muy importante porque es para crear la visión del Jorah Dilber Parkway Trail. Queremos saber cómo usted lo usa, cómo se puede mejorar y cómo puede mejorarlo para el futuro de su familia. Vaya a este website a completar la encuesta blueprintsjordanriver.org. Muchas gracias. 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 Gracias.